Permítanos seguir yendo en chinga con el querido Van Pipe aquí en Sin Censura. Mira, vemos que hay muchos sketches precisamente en esa plataforma Latinus. Y a mí se me ocurre que a lo mejor, y tú estás, es una pregunta, no me la tomes a mal, detrás de estos montajes de Carlos Loret de Mola, porque se avientan los sketches con el misógino de Víctor Trujillo Obroso, que son una verdadera sátira surrealista. Y situaciones verdaderamente interesantes, como cuando hicieron este bailable en la supuesta mañanera, cuando hicieron esto de las botargas, cuando hicieron caer... Son buenísimos. Sí, no, una especie de... De mi punto de vista son buenísimos. Son la envidia de cualquier canal de televisión, pienso yo, ¿no? No, no, y por eso te pregunto, te pregunto, ¿estás tú detrás de los montajes de Loretito? ¿Es Van Pipe para Latinus lo que Larry David es para Seinfeld? Me gustaría decir que sí, pero no, yo solo hago mi parte y nada más. No, me gustaría decir que sí, o sea, me gustaría, lo tendría en mi currículum, ¿no? O sea, será una cosa... Digo, el orgullo, bueno, será como la envidia de los canales de televisión, no es ser un programa como esto, ¿no? Y yo lo pondría con mucho orgullo en mi currículum, pero no, o sea, si lo fuera, lo diría. Oye, pero entonces tú, si eres parte, vamos, nos acabas de decir que te sientas a la mesa con ellos y platican y escuchan tu opinión. Por ejemplo, en este último sketch que sacan y que dicen que lo de mexicanos contra la corrupción de la impunidad es una teoría de conspiración. Me río porque no, pues vamos, no es una teoría de conspiración. Abiertamente se ha determinado que el gobierno de los Estados Unidos vía USAID ha dado fondos para la organización de Claudio X González y sabemos quién es USAID acá en Estados Unidos. Incluso una y otra vez decimos que es esa parte del Departamento de Estado que se le va de las manos a los presidentes y etcétera. Bueno, tú estás detrás con ellos, vamos, de pronto te dicen ¡Ey, Van Pipe, vamos a tener una reunión para el siguiente sketch! ¿Y tú los generas con ellos? Me gustaría de verdad ser tan importante, pero no, o sea lo que ha llegado a suceder es que alguna vez, por ejemplo me han preguntado, ¿qué opinas? Tenemos este reportaje, ¿no? Tenemos este reportaje, ¿qué opinas que sería un buen título para esto? O sea, que funcionara bien en redes, ¿no? O sea, mi expertise como persona de redes sociales que sabe cómo funcionan y qué pegan las redes sociales o sea, cosas tan pequeñas como eso sí, eso es lo que yo más bien los ayudo o sea, no en parte de creatividad o de hacer algún tipo de guión o sketch no, esa parte no. Entonces, ¿podemos dejar como inconcluso que seas o no la mente maestra detrás de los montajes de Loretito? O sea, concluso estás porque es concluyente, más bien, no lo soy Ah, bueno y no soy parte de ese equipo o sea, no, no y te digo, me gustaría Tal vez yo debería hacer conmigo en esa parte le voy a pedir a don David que...